Luego de que Alejandra Baigorre y Saeed Palau aparecieran así, Carla Tarazona se pronunció, pues quedó impactada con esta revelación. Como vemos, la presentadora no dejó de referirse a este tema, sobre todo porque era evidente que la parejita de Chicos Reality habría estado en el mismo depa antes de asistir a este evento navideño. Ay, la ex de Domínguez no se calla absolutamente nada. Porque para mí lo que queda claro que la otra muchacha ha dicho es que efectivamente ella sintió que le estaba coqueteando. O sea, ¿qué floro le habrá metido ahora? Que no sé, la verdad, ¿qué habrá pasado? ¿Floro? Uy. Y es que recordemos que todo esto se disparó después de que aparecieran estas imágenes de Ale y Saeed al lado del padre de la empresaria. Aunque llama la atención que pese a que la parejita está junta, se muestra un tanto distante, incluso el samurái parece algo inquieto y hasta incómodo. Encuentro esto misterioso. Y él, con cara de buenón, ahí nomás a sufrir, pues, ¿no? Hacerle a la de buena gente, a pegarla. ¿Qué le habrá dicho a Begornal? Agarrete cintura, estaba borracho. ¿Será que hay reconciliación? ¿Habrá intervenido aquí el padre de la rubia de Gamarra? Algo que también salta a la vista es que aparentemente Saeed habría estado haciendo puntos a la compañera su novia a este evento programado en Chaclacayo. Pero por ahí lo vimos sacar los pasitos prohibidos de Anita. A mí míralo ahí, rodeando las caderas y todo feliz. Y Alejandra se ríe, ja, ja, ja. Y Alejandra, mira cómo se ríe. Y a todo esto, ¿tú estás de acuerdo con los comentarios de Carla Tarazona? ¿Crees que Saeed le metió floro a Ale? Saca tus propias conclusiones. Lo que hablan en privado. Porque para mí lo que queda claro que la otra muchacha ha dicho es que efectivamente ella sintió que él le estaba coqueteando. O sea, ¿qué floro le habrá metido ahora? Es como sé, la verdad, ¿qué habrá pasado? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para hacer al tanto de más información. Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!